... Buenas tardes y bienvenidos al resumen informativo de este martes 3 de noviembre... ...que nos ha dejado los siguientes titulares. El Ayuntamiento de Algeciras ha celebrado esta mañana el Pleno Ordinario... ...correspondiente al mes de octubre. En él se han aprobado varios informes de seguimiento del plan de ajuste... ...y las ordenanzas fiscales para 2016. El paro sube en la comarca en el mes de octubre en 1.135 personas. El mes pasado se cierra con 37.041 desempleados en el campo de Gibraltar. Aumenta en todos los municipios excepto en Castellar y Jimena. La comarca recupera la normalidad después del temporal de lluvia y viento... ...que ha azotado la zona durante el fin de semana. Los bomberos han intervenido en un centenar de incidencias registradas... ...en los diferentes municipios de la comarca. Los más afectados han sido La Línea y Algeciras. El Algeciras Club de Fútbol perdió por 1-3 ante el Real Jaén... ...en la undécima jornada de liga en su primera derrota en su estadio. Los albirrojos se mantienen en el puesto de promoción... ...y ya piensan en el Recreativo de Huelva. Próximo rival, el domingo, en Jornada Matinal. El Ayuntamiento de Valquecieros ha celebrado esta mañana... ...el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre... ...en el que se han aprobado varios informes de seguimiento... ...del plan de ajuste y las ordenanzas fiscales para el 2016. Así mismo se ha dado el visto bueno a que el pasaje de las palomas... ...lleve el nombre de Maribel García Revilla... ...y que el Salón de Actos del edificio coserubiscano... ...se llame Poeta Manuel Fernández Mota. Entre los asuntos aprobados se encuentran los informes de seguimiento... ...del plan de ajuste correspondiente tanto al segundo trimestre... ...como al tercero de este año. También se ha dado el visto bueno a un expediente de transferencia... ...de crédito de 12 millones de euros... ...con el objetivo de rescatar el servicio de recaudación... ...de la Diputación Provincial... ...ya que consideran que es más beneficioso... ...la gestión directa municipal. Este punto ha contado con los votos a favor del Partido Popular... ...Izquierda Unida y Ciudadanos... ...mientras que PSOE y Algeciras, si se puede, se han abstenido. Además ha salido adelante un expediente de transferencia de crédito... ...dentro del presupuesto de la Corporación Municipal de este año... ...entre otras cuestiones para el acondicionamiento y traslado... ...de los estudios de Onda Algeciras Televisión... ...y para ADL, la empresa de ayuda a domicilio. Otro de los asuntos abordados ha sido el de las ordenanzas fiscales... ...para el 2016 que ha centrado parte del debate... ...ya que algunos grupos tenían dudas sobre algunas cuestiones... ...y otros proponían que bonificaciones... ...como la de la basura para pensionistas... ...fueran fijas y no tuviesen que renovarse cada año. En el tema de mercadillos nos parece muy bien... ...una rebaja de un 10% pero tenemos una duda... ...de si por ejemplo un día como hoy... ...que no pueden poner el puesto... ...se le cobra o no se le cobra a los comerciantes. Nos gustaría saberlo. Había una bonificación histórica a los pensionistas... ...que ya vienen de la época de Paco Esteban... ...en la tasa de la basura... ...a la que todos estaban acostumbrados a acogerse... ...en el momento que llegaban a ser pensionistas... ...y no las renovaban año a año... ...porque la verdad es que la situación de pensionistas... ...no es una situación que varíe año a año... ...como si puede ser la situación económica de una familia... ...o que una familia llegue a ser familia numerosa... ...tengan carne de familia numerosa. Por lo tanto creo que de ese punto se debería repensar... ...y establecer una excepción a los pensionistas... ...para que no tengan la obligación de año a año... ...notificar que son pensionistas. Ahora mismo el sistema que tenemos es del 1 al 30 de marzo... ...hay que modificarlas... ...todos los años hay que renovar... ...el que uno tiene las mismas características... ...opera entre el 1 al 30 de marzo... ...hay muchas personas, por las razones que sean... ...que se olvidan de hacerlo... ...luego se intentan recuperar... ...pero ya de entrada genera eso un problema... ...porque hay que modificar recibos... ...estoy seguro que encontraremos un sistema mejor... ...este es el que ahora mismo tenemos... ...se han acogido 2.400 familias de Cireñas... ...y probablemente se han quedado muchas sin acogerse... ...porque no conocen los requisitos... ...se seguirá tramitando... ...y buscaremos un sistema mejor... ...para que aparte de acreditar... ...la condición que sea de la renta... ...entre el 1 y el 30 de marzo... ...pues esto se pueda analizar de otra manera". En este punto algunos partidos proponen una revisión catastral... ...mientras que el equipo de gobierno asegura... ...que con las bajadas del 22 y del 23% de este año... ...y el próximo, los ciudadanos han tenido... ...un descenso en su recibo más beneficioso... ...que es realizar esta revisión. "...si subió en el 2009 un 140%... ...y han rebajado el valor 23 y 22... ...en estos dos últimos años sigue siendo un 45%... ...con lo cual sigue estando subido el valor catastral... ...y tenemos hasta marzo para hacer la revisión... ...de los valores catastrales... ...sigo insistiendo en que hay un decalaje de un 100%... ...que ha subido el impuesto... ...perdón, el valor catastral... ...con lo cual el impuesto sigue estando alto... ...es a lo que me refiero... ...que baje 6 euros de media, vale... ...pero no a todo el mundo y por igual. La revisión catastral la prometieron ustedes... ...las revisiones parciales la prometieron ustedes... ...y nada de eso se ha hecho en esta corporación... ...ni en la pasada... ...y la prometieron ustedes... ...ustedes serán los que tienen que dar respuesta de eso... ...y han confundido a mucha gente... ...intentando decirles que le bajaba el recibo... ...cuando lo que le bajaba era el valor catastral... ...y mucha gente se lo creyó... ...y mucha gente lo votó... ...525 en el 2011... ...359 para el 2016... ...valor catastral que usted puso... ...80.498... ...valor catastral actual... ...46.000... ...dos actualizaciones catastrales... ...que valen mucho más... ...que esa revisión catastral... ...que ya debería usted haber abandonado como discurso... ...porque menuda la que liaron... ...con la última que hicieron en el año 2009. Asimismo han sido aprobados por unanimidad... ...que el pasaje de las Palomas... ...se llevar el nombre de Maribel García Revilla... ...y que el Salón de Actos del Edificio José Luis Cano... ...se llame Poeta Manuel Fernández Mota. El Ministerio de Hacienda ha aprobado... ...que el Ayuntamiento de Valqueciras... ...adhiera al fondo de ordenación... ...eso le permitirá contar con 33 millones de euros... ...con los que hacer frente... ...al cumplimiento de sentencias judiciales... ...y a la reconversión de la deuda... ...a corto plazo en operaciones... ...a pagar en 10 años sin intereses. Según ha informado el Ayuntamiento... ...la medida aprobada va a suponer... ...un ahorro anual de 2 millones de euros... ...en intereses bancarios y legales... ...lo que permitirá mejorar la tesorería municipal. Además, el Ayuntamiento se ha comprometido... ...a la puesta en marcha de varias medidas... ...tendentes a mejorar los índices... ...de la recaudación municipal... ...sin que ello suponga incremento alguno... ...de las tasas e impuestos locales... ...que abonan los ciudadanos... ...ni la supresión... ...de las bonificaciones actualmente existentes. El alcalde de Algeciras, Consignacio Landaluce... ...ha mostrado su satisfacción... ...por haber conseguido este importante balón de oxígeno... ...para las arcas municipales... ...y es que esta aprobación va a permitir al Ayuntamiento... ...contar con 33 millones de euros... ...con los que hacer frente al cumplimiento... ...de sentencias judiciales pendientes... ...y la reconversión de la deuda a corto plazo... ...en operaciones a pagar en 10 años sin intereses. El Consejo Local de UPyD... ...ha valorado la adhesión del Ayuntamiento... ...a este fondo de ordenación de entidades locales... ...por cuanto representa una operación de crédito... ...que aportará facilidades de tesorería al consistorio... ...no obstante, la formación magenta... ...ha mostrado su preocupación... ...al considerar que el equipo de gobierno... ...no está siendo claro... ...cuando explica el estado de las cuentas municipales... ...por todo ello, la formación magenta... ...ha preguntado al alcalde de la ciudad... ...Consignacio Nacional de Luce... ...qué ha ocurrido en estos últimos meses... ...para que un municipio con un superávit de financiación... ...en términos de estabilidad presupuestaria... ...de 198.000 euros... ...acabará solicitando su adhesión a unos fondos... ...para paliar el riesgo financiero. El paro ha subido en la comarca en el mes de octubre... ...en 1.135 personas... ...el mes pasado se cierra... ...con 37.041 desempleados en el campo de Gilantarra... ...aumentan todos los municipios... ...excepto en Casillare y Jimena... ...aquí en Algeciras... ...el incremento es de 616 parados... ...y el total de personas sin trabajo en la ciudad... ...alcanza los 16.256. Octubre se cierra con 616 parados más en Algeciras... ...donde el número de desempleados... ...se sitúa en 16.256 personas... ...la subida es del 3,94% en el municipio... ...por sectores sigue siendo el de servicios... ...el que concentra el mayor número de ciudadanos sin trabajo... ...con 10.620... ...seguido del colectivo de personas sin empleo anterior... ...con 2.868... ...la construcción con 1.673... ...la industria con 824... ...y la agricultura con 271 desempleados... ...la subida es generalizada en la comarca... ...la provincia, la comunidad autónoma... ...y el conjunto del país... ...en el caso del campo de Gibraltar... ...el mes pasado deja 37.041 parados... ...1.135 más que en el mes anterior... ...aumenta el desempleo en todos los municipios... ...excepto en Castellar con 18 parados menos... ...y en Jimena con 6... ...en cuanto a los datos provinciales... ...en Cádiz se contabilizan 187.300 personas sin empleo... ...donde la subida es de 5.641... ...en cuanto a las cifras en Andalucía... ...el paro sube en 10.579 personas... ...lo que supone un incremento del 1,6% respecto al mes anterior... ...por último, en España ha aumentado el desempleo... ...en 82.327 personas en octubre... ...hasta alcanzar la cifra... ...de los 4.176.369 desempleados. La comarca recupera la normalidad después del temporal de lluvia y viento... ...que ha azotado la zona durante el fin de semana... ...los bomberos han intervenido en un centenar de incidencias registradas... ...en los diferentes municipios de la comarca... ...los más afectados han sido Calinia y Algeciras. Los efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz... ...han intervenido en un centenar de situaciones... ...este pasado fin de semana... ...relacionadas con el temporal de lluvia y viento... ...que ha sufrido la comarca... ...donde la Agencia Estatal de Metrología... ...activó la alerta naranja. El campo de Gibraltar ha sido una de las zonas... ...de la provincia más afectadas... ...con numerosos avisos... ...sobre todo retirada de árboles, cristaleras... ...saneados de fachadas... ...inundaciones en la vía pública, viviendas o garajes. La mayoría de las intervenciones causadas por el viento... ...tuvieron lugar el domingo por la mañana... ...mientras que durante la tarde se complicó... ...la labor de bomberos con la llegada de fuertes lluvias. En Algeciras la policía local y trabajadores municipales... ...también participaron en las incidencias provocadas... ...por los efectos de un temporal... ...que ha marcado este puente de todos los santos... ...en el campo de Gibraltar. La empresa de Andes ha comunicado al Ayuntamiento de Algeciras... ...que va a llevar a cabo nuevas interrupciones... ...perdón, del suministro eléctrico... ...que en esta ocasión afectará al barrio del Saladillo. Los cortes de luz están previstos el jueves y el viernes. De esta manera, el próximo jueves... ...los cortes se producirán de nueve de la mañana... ...a una de la tarde... ...y de tres y media a seis y media... ...en las calles Federico García Lorca... ...y Juan Ramón Jiménez. Asimismo, el viernes está previsto... ...que de nueve de la mañana a doce del mediodía... ...las interrupciones afectarán a las calles Alonso de Ojeda... ...Federico García Lorca... ...la Ronda Paco de Lucía, Parque del Saladillo... ...mientras que de tres y media a seis y media de la tarde... ...lo harán en Federico García Lorca... ...Ronda Paco de Lucía... ...y Parque del Saladillo. La empresa, que indica que estos cortes se llevan a cabo... ...para realizar mejoras en distintos puntos de la red... ...pone a disposición del ciudadano... ...y un teléfono gratuito 900-850-840... ...para aquellos ciudadanos que quieran alguna información adicional. El Ayuntamiento de Valjeciras va a remitir esta semana... ...la Junta de Andalucía a una carta en la que reclama... ...que se haga cargo del mantenimiento del Centro Cívico de la Reconquista... ...donde se ubica, entre otros... ...la sede del Centro Asociado de la Universidad Nacional... ...de Educación a Distancia del Cabo de Girartar, la UNED. Desde el Ayuntamiento de Valjeciras indican que ese edificio... ...es propiedad del Gobierno autonómico... ...pero que en ningún momento ha hecho frente... ...a las áreas habituales de mantenimiento... ...limpieza de las zonas exteriores... ...y cuidado de los jardines... ...que desde hace años comete el consistorio. Por ello, el Ayuntamiento va a reclamar... ...que o bien desde la Junta de Andalucía... ...segan cargo del mantenimiento del edificio... ...o decidan vendérselo al propio ente local... ...a un precio razonable. Según los responsables municipales... ...en el caso del Centro Asociado de la UNED... ...las labores que acomete el Ayuntamiento... ...van desde realizar cada verano... ...la impermeabilización del techo... ...del salón de actos, con un coste de 1.000 euros... ...hasta el pintado del exterior... ...de esas mismas dependencias y del patio... ...con un presupuesto de 700. Por parte de la Delegación Municipal de Alumbrados... ...se han instalado los nuevos contadores... ...nuevos puntos de luz... ...y se ha arreglado otros que se encontraban en mal estado... ...por un importe de 2.800 euros. A eso hay que sumar los 1.500 euros anuales... ...que paga el Ayuntamiento... ...en concepto de consumo eléctrico... ...de las instalaciones exteriores del Centro Asociado... ...mientras que Parques y Jardines... ...ha llevado a cabo las obras de reparación de jardineras... ...y han plantado nuevos conjuntos florales... ...para descentrar el patio... ...con una inversión superior a los 6.000 euros. Asimismo, operarios de Algeza... ...han limpiado las cristaleras... ...con las que cuenta el Centro Asociado... ...lo que unido a la limpieza exterior... ...suponen 5.000 euros anuales. El alcalde José Nacional Andaluz... ...ha recibido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...al nuevo subdelegado de Defensa en Cádiz... ...el Coronel de Infantería de Marina... ...Joaquín Tomás González Fernández... ...se trata de una visita de carácter institucional... ...y protocolaria que se enmarca en la ronda de encuentros... ...que el nuevo subdelegado... ...que tomó posesión de su cargo el pasado mes de junio... ...está manteniendo con las principales autoridades... ...de la provincia de Andaluz... ...y González Fernández... ...que partieron sobre temas relacionados con la ciudad y su comarca... ...y se comprometieron a mantener posteriores encuentros periódicos... ...con el objeto de establecer líneas de colaboración. La web oficial del Ayuntamiento de Valqueciras... ...se ofrece desde hoy martes... ...sobre la información relativa a las elecciones generales... ...del 20 de diciembre... ...de este modo, los usuarios podrán consultar el calendario... ...por el que se regirá el proceso electoral... ...disponer de información de interés general... ...sobre el proceso y tener acceso a consultas... ...sobre datos sensales proporcionados por el INE. Introduciendo el número de DNI y fecha de nacimiento... ...los electores podrán comprobar sus datos... ...y verificar el colegio y la mesa que le corresponden. Asimismo, la web ofrece ya información sobre el derecho al voto... ...el voto por correo... ...la legislación española relacionada con los procesos electorales... ...preguntas frecuentes y mucho más. Aparece publicado también el edicto firmado por el alcalde... ...en que se anuncia el periodo de exposición al público... ...de las listas del censo electoral hasta el próximo día 9 de noviembre... ...según establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. El enlace a esta información, sede.algeciras.es barra index... ...se encuentra destacado en un banner con el lema de Elecciones Generales 2015... ...dentro de la sede electrónica de la web municipal... ...a la que se accede a su vez pinchando en Trámites y Servicios. En la parte superior del portal principal www.algeciras.es Como cada año a la víspera de la festividad de Dos Santos... ...los exteriores del mercado Ingeniero Torroja acogieron... ...a los algecireños que han acudido a comprar frutos secos... ...cumpliendo con la tradición. Las impremencias meteorológicas que hemos sufrido este fin de semana... ...no han prestado ganas a los cientos de ciudadanos... ...que han participado en esta tradición. Las castañas, los frutos secos, los dulces... ...y otros productos típicos de esta época del año... ...feron los protagonistas de la noche del sábado en Algeciras... ...la noche de Dos Santos que se celebró en el mercado Ingeniero Torroja... ...una costumbre algecireña que en este caso ha superado... ...a la climatología adversa. Como cada año el Ayuntamiento a través de la Delegación de Mercados... ...puso en marcha esta iniciativa que reunió a más de 80 puestos... ...en su mayoría a la venta de frutos secos y productos de temporada. Una gran afluencia de público, grandes y pequeños... ...se dieron cita participando en las actividades organizadas... ...por los comerciantes del mercado y el Ayuntamiento de Algeciras. La amenaza de lluvia ocasionó que la Delegación de Mercados... ...decidiera adelantar las atracciones previstas para la noche... ...consiguiendo que se amenizaran así las compras... ...con un tiempo que respetó la fiesta durante toda la tarde. Por otro lado, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce... ...ha agradecido públicamente a los trabajadores municipales... ...su labor que ha permitido que los algecireños... ...hayan podido acudir estos últimos días... ...a los dos cementerios de la ciudad... ...con motivo de la festividad de los difuntos. La Andaluce ha tenido palabras de gratitud... ...para los funcionarios de la Delegación de Cementerios... ...así como para la Policía Local... ...y los trabajadores de limpieza y parques y jardines. Y a pesar de que la meteorología parecía que no iba a acompañar tampoco... ...el pasado viernes se celebró con éxito la noche en blanco... ...una actividad que llenó las calles de música, ocio... ...actividades culturales y diversión infantil. Además, los comercios mantuvieron abiertas sus puertas... ...hasta bien entraba la noche y ofrecieron... ...durante toda la tarde descuentos y promociones especiales... ...además de degustaciones y copas de vino a los clientes. La actividad ha estado organizada por la sección de la pequeña y mediana empresa... ...Valqueciras, Aquimial, que es hora también de la marca Alqueciras... ...Centro Comercial Abierto. También han participado en la actividad... ...la Asociación Comercio Tradicional Centro... ...y Ayuntamiento de Valqueciras. En escenarios ubicados en la calle Ancha y en calle Caserar... ...se ofrecieron actuaciones de grupos musicales, charanga... ...y actividades para los más pequeños. La Asociación de Antifaces de Oro ha hecho llegar a la teniente alcalde... ...delegada de Fer y Fiestas, con así los nombres... ...de quienes serán los personajes del Carnaval Especial... ...una vez que se han estudiado los méritos... ...de los distintos protagonistas de la fiesta. Entre ellos, la Asociación ha decidido que el personaje popular... ...del Carnaval Especial 2016... ...se ha hecho llegar a la teniente alcalde... ...de esta casa, nuestro compañero Juan Casal... ...quien ya fue ese pregonero de esa fiesta... ...amplio conocedor de la misma... ...y uno de sus más firmes defensores. Así, el viejo comparsista será Manuel Camacho Díaz... ...que comenzó su andadura carnavalesca en el año 1986... ...con la comparsa Raíces y Semillas... ...siendo actualmente componente de la comparsa... ...el asesino del comparsista. Fernando Lozano Cuenca, Nandi, será el joven comparsista. Debutó en el año 1997 con la agrupación Una Chirigota con Arte... ...formando parte en la actualidad de la comparsa Los Cuervos. Carlos Gera Zambrana, bardao, ha sido designado como viejo chirigotero. Comenzó en el mundo del carnaval en el año 1986... ...con la chirigota El Maestro Gordito y los Niños del Panfrito... ...y en la actualidad está enrolado en las filas... ...de la chirigota de la bajadilla Los Intocables. Por su parte, Luis Rodríguez Cervantes... ...ha sido nombrado joven chirigotero... ...quien debutase con la chirigota infantil... ...Ni nosotros mismos sabemos de qué vamos... ...y ahora forma parte de Encapaco. La mención especial del próximo carnaval especial... ...será para José Ruiz Pérez, el caruco... ...uno de los más destacados y laureados autores algecireños... ...con grupos en su haber como también Somos Gaditanos... ...un montón de Trastos Viejos, Al Rojo Vivo, Capacheros... ...Tanguillo, De Buena Maera, Zambra o Jóvenes Flamencos. El habla municipal de teatro perteneciente a la escuela... ...José María Sánchez Verdú homenajeó en el Teatro Florida... ...al que fuera uno de sus profesores, José Luis Muñoz Jiménez... ...que ha fallecido el 21 de octubre del pasado año... ...con la puesta en escena de un montaje sobre su vida y su obra. El espectáculo ha llevado por título José Luis Muñoz Jiménez y Memoria... ...y ha estado dirigido por el también dramaturgo algecireño... ...Juan Alberto Salvatierra, bajo la coordinación... ...de María Eugenia Ferrera de Castro, profesora del aula... ...y viuda del homenajeado, contando también con la colaboración... ...del grupo de teatro de la coordinadora contra la droga Barrio Vivo. La teniente de alcalde, delegada de Cultura, Pilar Pintor... ...ha estado presente en el acto, acompañado por el edil responsable... ...de feria y fiestas, Juana Zip, y ha agradecido el respaldo... ...que el mundo del teatro algecireño ha dado a esta cita... ...que ha estado presidida por la emotividad. El montaje ha contado con la actuación de más de una treintena de alumnos... ...además de la participación de la bailadora Mercedes Alcalá... ...y la pianista Tatiana Alves, siendo los textos de enlace... ...entre las escenas del propio Salvatierra y Luis Felipe Blasco Vilches. La Plaza de Toro de las Palomas acogió la celebración de la cuarta selección... ...de la competición provincial de escuelas taurinas... ...organizada por la Escuela Municipal de Tauromaque de Algeciras... ...Miguel Mateo Miguel. La iniciativa parte de la Asociación de Escuelas Taurinas de Cádiz... ...y cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial... ...una cita que se desarrolla bajo el formato de clase práctica... ...en tentaderos públicos. Así, los alumnos algecireños Diego Luque, Ramón Gómez de Barreda y Sergio Marchante... ...José María Antonio Nieto y José Manuel Núñez de la Escuela Taurina Linense... ...María Serra, Juan Luis Sánchez y Diego Herrero de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique... ...y Juan Bautista, Pablo Mora y Jesús Amores... ...que pertenecen a la Escuela Cultural de Tauromaque a la Gallosina del Puerto de Santa María... ...han toreado reses de Salvador Gavira. De ellos y el resto de los participantes en las otras selecciones... ...el jurado tendrá que escoger a los ocho alumnos que lidiarán otros tantos novillos... ...en la gran final que se va a celebrar el domingo 15 de noviembre... ...en el coso de Sanlúcar de Barrameda a las cuatro de la tarde. Los vecinos de la barriada de la Piñera han reabierto la sede de su asociación... ...la amistad que se le someterá a una serie de mejoras... ...así como a la bendición de los azulejos de la Virgen del Carmen y la Virgen de la Palma... ...que se encuentran ya en sus nuevos monolitos y pedestal respectivamente. Al acto acudieron representantes del equipo de gobierno de otros grupos municipales de la oposición. También estuvieron presentes el presidente del colectivo vecinal Juan José Fruxá... ...y el padre Pedro Gómez, párroco del Espíritu Santo, que ha realizado las bendiciones. El Comité Comarcal del PSA y la Red Solidaridad Popular han organizado un concierto solidario... ...al objetivo de recoger alimentos para el comedor social de la Asociación de Mujeres... ...en Búsqueda Activa de Empleo en Máez. El evento se ha celebrado en el Centro Cívico de la Reconquista... ...y la entrada que se ha pedido es aportar alimentos para complementar las mediendas... ...de los niños y niñas a los que atienden a BAE. El grupo Musiquitos y Dinamita, junto a otros grupos locales... ...actuaron en un evento solidario, interpretando música de los años 80. El Algeciras perdió por 1-3 ante el Real Jaén en la undécima jornada de Liga... ...primera derrota en su estadio en una tarde con el protagonismo de la lluvia y el viento... ...que a punto subieron de propiciar la suspensión del encuentro de fútbol. Los alberrojos se mantienen en el puesto de promoción y ya piensan en el recreativo de Huelva... ...próximo rival el domingo en jornada matinal. Jornada pasada por agua, la undécima de Liga, con un retraso de media hora... ...para esperar que el drenaje del Mirador desalojara el agua que había caído en las últimas horas... ...y con el aliento de los jugadores algeciristas al excompañero Javi Fernández... ...dió comienzo a un partido en el que el Algeciras Club de Fútbol caía por primera vez esta temporada... ...en el nuevo Mirador tras perder por 1-3 ante el Real Jaén... ...en un choque donde la mayor pegada de los visitantes decidió. El equipo entró con muy buen pie en el partido, una falta de Alvaro Herrero... ...a los cuatro minutos que desbarató Felipe y el rechace fue rematado por Iván Turrillo... ...eran las primeras llegadas para los albirrojos que vieron como su rival entró frío al campo... ...pese a ello le anularon este gol que protestaron al colegiado ceutí Arias Madrid. En el 28 un centro lateral de Melchor golpeaba en la mano de Nando... ...que incurrió en un penalti que transformó Javi Medina, primer tanto que adelantaba a los de casa. El rival no se vino abajo y lejos de ello Santi Villa disparó en el 29 teniendo que intervenir Josemi... ...y un minuto después un empujón de Melchor dentro del área acabó en pena máxima... ...esta para los visitantes que Sergio Molina convirtió en el 1-1. Y en el tramo final de la primera parte una rápida triangulación en la parte derecha del cuadro jienense... ...acabó en el 1-2, obra de Sergio Molina en el minuto añadido de la primera mitad. En la reanudación con esta llegada de Maike los albirrojos intentaban desde lejos el marcar pero no lo conseguían. La contestación en el 11, de nuevo los visitantes llegaban con peligro. Como en esta jugada, en la del tercer gol Hugo Díaz se revolvía bien ante Samuel... ...y marcaba de disparo cruzado ante Josemi en el 71. El tercer tanto desesperó a los albirrojos que lo intentaron con todo en los últimos minutos... ...pero sin acierto cosechando la primera derrota de la temporada en casa. El equipo visitará el Estadio Nuevo Colombino de Huelva... ...para enfrentarse al Recreativo de Huelva el próximo domingo a las 12 horas. El técnico de la Algeceras Club de Fútbol, Mery, ha manifestado que su equipo tiene que seguir trabajando... ...como lo está haciendo, pero sin caer en un comportamiento de novato en la categoría. Ya que no se pueden dar tantas concesiones. Por su parte, Alconada, entrenador de Real Jaén, nunca ha habido del todo el partido ganado... ...pero se muestra muy satisfecho con el rendimiento de los suyos. Ha habido por momentos que hemos sufrido, que también ellos nos han apretado... ...que han tenido sus opciones, pero defensivamente el equipo ha estado sólido. Y arriba, además de las que hemos materializado, hemos tenido también alguna otra opción. Con lo cual, yo creo que hay el balance en ese sentido. Felicitar al equipo por el trabajo que ha hecho. Sinceramente, creo que tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo... ...pero estamos teniendo comportamiento un poco de novato en la categoría. Y al final llegas ahí, señores, que no podemos hacer tantas concesiones. Y tenemos que ser más contundentes en las áreas, tanto para defender como para atacar. Pero ya está, tenemos que levantarnos mañana, trabajar y corregir todo lo que podamos corregir. Y saber que la segunda vez es así, que si te equivocas lo pagas. Y que nos enfrentamos a equipos de mucho nivel, como ha demostrado hoy el Jaén. Que sin hacer un partido, creo que es maravilloso, pues saca lo que tiene y lo que tiene es mucho. Y el Club Natación Ciudad de Algeciras presentó su nueva temporada 2015-2016... ...en la que iban a participar más de 100 nadadores con 90 licencias. La entidad recordó también los éxitos de la pasada temporada. Año en el que fue el mejor club de la provincia y uno de los mejores de Andalucía. Finalmente rendió un especial homenaje a las nadadoras Daniela y Andrea Guerrero. Y se proyectó un vídeo resumen de la pasada temporada. Y quiero agradecer a través de Onda Algeciras el gran trabajo que realiza la Junta Directiva. Diego de Jesús como presidente, así como todo su entorno. Como el cuerpo técnico que hace exprimir y sacar a cada nadador lo máximo de cada uno de ellos. Y sobre todo a los padres, sobre todo a los padres porque sabemos el gran esfuerzo que hacen... ...para que sus hijos puedan hacer, en este caso, lo que más les gusta, que es la natación. Porque al final supone un coste, un coste que gran parte del presupuesto, el club, viene de la aportación que tienen que hacer los padres. Nosotros del ayuntamiento, bueno, pues estamos a su entera disposición, como siempre lo hemos hecho todos estos años. Y colaboramos siempre con lo que podemos. Y agradecer una vez más, ¿no?, en Algeciras. En Algeciras que siempre está ayudando al club de natación de Algeciras para que cumpla todos los objetivos de cada temporada. Orgulloso de, bueno, yo hablaba, echaba la vista atrás, hace seis o siete años, que el club, pues teníamos unos 50, 60 nadadores. El club se ha multiplicado por dos. La asistencia a campeonatos de Andalucía, a campeonatos de España, pues, como decía nuestra entrenadora, pues, se ha llevado unos límites que, bueno, que estamos llevando hasta un 80% en algunas categorías de niños a los campeonatos de Andalucía. Está un 60% a campeonatos de España. Eso es para sentirse orgulloso porque el nivel del club, pues, ha, enormemente, pues, se ha mejorado. Y, bueno, y al final, bueno, eso por la parte deportiva y lo importante al final es ver que, bueno, que aquí hay una gran familia, que estamos todos muy unidos, que tenemos un club, que todos estamos orgullosos de pertenecer a él y representar a Algeciras, pues, bueno, por toda España. Y si nos dejan ir en un futuro podemos, por parte del extranjero sí podemos salir. El jugador algecireño del club balonmano Algeciras Playa Cadoyle, Gonzalo Cervera, disputará este próximo fin de semana la Champions Cup competición, que reúne la conocida playa del inglés en Masparomas, Gran Canarias, a los campeones de los 10 mejores países de esa especialidad deportiva. Cervera formará parte del balonmano Playa Ciudad de Málaga, equipo que no ha dudado en ficharle para tan importante cita donde defenderán el pabellón español. El equipo malagueño debutará el jueves día 5. Las finales serán envididas por el canal Teledeporte en directo. Y eso es todo de momento. Ya saben que a las 8 volvemos con más información. Que pasen. Un feliz día.